Mencionamos ayer que se sintió Azucena, eso sí me preocupa, pero ya no, ayer, hablando de lo de la señora Azucena, tengo la información de que los están contratando, de latinos, lo que les planteé, es cierto, trabajan en un medio y latinos los contrata. Para que sigan en ese medio, ahí puede ser que actúen con más moderación. Tienen su presencia, en ese medio se hacen famosos y en latinos es golpear, la estrategia mediática de golpearlos. Entonces, no se dejen ustedes porque están tentando, pagan muy bien en latinos, se van a rayar pero van a perder prestigio, ustedes son gente honesta. Ahí en Milenio, está la señora Azucena, le ofrecieron a tres para irse a latinos, uno aceptó o lo dejaron con la doble actividad de trabajar ahí en Milenio y también en latinos, a bailar camino. La señora Azucena también le ofrecieron, o no aceptó o no la dejaron y siguió ahí, pero sí le ofrecieron. Allá en latinos están los de Reforma y yo no tenía interés por saber dónde se había fundado latinos y quién estaba como dueño de latinos. Y resulta que se fundó en Estados Unidos y que los dueños de latinos son familiares de Roberto Madrazo o tienen ligas con el que fue gobernador de Michoacán. Y desde el punto de vista periodístico, editorial, pues es Loret de Mola, el principal, y están vinculados con el grupo de mexicanos en favor de la corrupción. Traen un plan para seguir con el golpeteo mediático, con la estrategia golpista y mucho dinero, muchísimo dinero, de personajes de México y también dinero del extranjero. Entonces aquí vamos a estar informando. Ojalá y ellos nos ayudaran a transparentar de dónde se obtienen los recursos para que la gente sepa que un conductor de radio, de televisión, un periodista, está recibiendo dinero con un propósito político, electoral. No hay ningún problema, no se puede censurar. Nada más que haya transparencia, que se sepa. Ahora sí que, ¿de parte de quién?